Música Tenemos una caravita que es una cosa de metalla Que miren lo que está haciendo Música Música ¿El baile es un diablo? Es ese ¿Está sola o con su esposo, su amigo? ¡Ah, buenísimo! ¡La admiro mucho! ¿Vas a llevar el casco o quieres dejar? ¿Lo puedes dejar aquí? Sí Estamos en el sendero del Pailón del Diablo Es hermoso Está lleno de musgo Verde, naturaleza Y aparentemente lleva una hora Ir y volver Hay que caminarlo bastante Y está a punto de empezar a llover Así que mejor no es apurarnos Te amo El Pailón del Diablo El Pailón del Diablo Estamos entrando a la casa del árbol Vamos a ver La increíble vista que hay de acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!